El pueblo merideño recorrió las calles de la ciudad para alzar su voz en contra del comunicado oficial del despacho del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que expresa la insolente orden a las Fuerzas Armadas sobre el inicio de una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza. Nosotros nos sentimos devastadas como madres, como mujeres, porque no puede ser que un hombre decida la vida de muchos seres humanos. Esa campaña, toda esa invasión, porque no obedece a un ser humano, no obedece a un ser humano, obedece a gente genocida, que obedece a ímpetus del imperio, que quieren dominar ante todo por el capital. No ven la humanidad, no ven la tierra, no nos ven como seres humanos, sino ven solamente por el capital. Denunciamos eso y no estamos de acuerdo. Esas declaraciones obedecen a la doble moral de algunos países del mundo, especialmente aquellos que tienen ese instinto imperialista de querer dominar el mundo. Nosotros estamos completamente claros que en el mundo hay dos proyectos, el proyecto de la paz y el proyecto de la violencia. Y ellos encabezan ese proyecto con su doble moral, con esas acciones que van, por supuesto, contra la dignidad de los pueblos. Y aquí estamos, pues, rechazando esas acciones y solicitamos, exigimos a las organizaciones internacionales, se pronuncie frente a esa situación que está viviendo Palestina y que tome acciones inmediatas para que se sella el fuego en Gaza y se respete, por supuesto, todo el pueblo palestino. Israel es el país más condenado por las Naciones Unidas y por los derechos humanos. Israel es un país agresor, invasor, expansionista y armamentista, pues, simple y llanamente. Así que no le importa la vida humana ni los palestinos ni cualquier parte del mundo. El pueblo palestino fue despojado hace décadas de su territorio. Fueron confiscadas sus viviendas, tierras y propiedades, expoliados sus recursos y han muerto cientos, miles, en este intento atroz de ocupación israelí en Palestina. Desde entonces, el llanto palestino es el mismo de la humanidad que lucha en un mundo desigual e injusto. Nosotros tenemos el derecho a resistir ahí. Tenemos el derecho a defender nuestra patria, a defender nuestro pueblo, que cada día mueren niños, lactantes, mujeres que no tienen culpa. Nunca, nunca nos vamos a rendir. Nunca nos vamos a rendir. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Palestina Libre! Gracias. Muchas gracias. Gracias.